Eieiegua, Eieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido, Oyanate. Eieiegua, Eieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido, Oyanate. Eieieiegua, Eieieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido, Oyanate. Eieiegua, Eieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido, Oyanate. Eieieiegua, Eieieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido, Oyanate. Eieieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido, Oyanate. Eieieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido, Oyanate. Eieieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido. Eieieiegua, Oyan si le con pollao, Chawatea la cuello marido. Chawatea la cuello marido, Chawatea la cuello marido, Chawatea la cuello marido,